El final del partido, oportunidad de empate Lo tengo que bajar de podio a Céspedes Para Binacional Arango Ordenó el árbitro, Arango tiró Gool De Binacional, Diego de Arango De penal, la pelota hacia la mano izquierda del portero Nicosia que no puede evitar el empate Binacional 1, Cusco 1, Yoha Garango Gool Bien pegado, bien rematado el penal de Arango El arquero va a un lado Arango tiene una buena sensibilidad con el pie Borde interno, le coloca al lado izquierdo Nicosia al lado derecho Y marca el empate En un momento del partido donde había replegado demasiado Las líneas Cusco No le hacía daño tampoco Binacional No es que Binacional le haya generado No le hacía daño tampoco Gracias.